¡Aplausos! A Eduardo Otero por venir, al director Alberto Suiz, agradecerle a la presencia de Eduardo, de Laura, de toda la gente que nos viene apoyando, todos los responsables que nos hicieron la fuerza, hicimos lo más posible para que esto sea el beneficio de los chicos. Hace unos meses atrás, mi hijo dice, ¿por qué no festejamos el cumpleaños? O sea, no sé si saben, ¿no? Que es nuestro 35 aniversario. De casado es menos, ¿no? Bueno, empezamos hace un tiempito bastante largo atrás, bajo circunstancias, realmente que si uno piensa, hay que estar muy loco para poner una escuela de natación sin agua. Y no teníamos agua en la avenida Maipú. Entonces le hablé a, no sé si está bien porque está prohibido, pero a los bomberos. Y le pedí a Sánchez Negrete que, por favor, si me podía canjear agua por un curso de natación. Y así empezó el Instituto de Natación Infantil en una pileta chica. Después, con una comisión de padres como la que él vuelve a hacer ahora hace mucho tiempo, se hizo un plan de ahorro, como el plan de ahorro de los autos, para que nos paguen un poco adelantado las cuotas en el invierno, para que en verano hagamos una pileta más grande. Y una pileta que tendríamos que trabajar 16 años sin tocar la plata, se la hizo en dos meses con ese plan. Y ahí el Instituto empieza a crecer como escuela de natación, nunca como colonia de vacaciones. Pensamos que es una lástima tener un chico en el agua y no enseñar a nada. Bueno, de a poquito fuimos creciendo y él me dice hace poco, ¿por qué no traemos meolán, sotero, para nuestro cumpleaños? Y yo le digo, vos estás loco, vamos a hacer una torta, vamos a soplar una velita, vamos para... No, no, así empezó el desafío importante de él, de la mujer, mi esposa, que nos banca la locura, el Gin y el Jan. Y la verdad que tuvimos mucho apoyo increíble, que gracias al apoyo de todos estos panfletos, estos banners que están atrás, pudimos traerlos y también gracias a la humildad de ellos dos, que realmente es sorprendente como nos relacionamos sin ningún tipo de problema y dispuestos a venir por el nivel, por el cumpleaños y por el nivel de la natación en toda la zona. Es una clínica de natación de cuatro horas en tres niveles. Gracias. 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 Gracias.